Eran las 3 de la tarde cuando el pequeño de 11 años salía de este céntrico colegio de Ciudad Real. Se dirigía a casa de su abuela cuando en esta esquina un hombre con ojos claros y cara tapada le cogió del brazo e intentó pasarle a la fuerza a su coche. Los gritos de auxilio alertaban a algunos viandantes que consiguieron rescatarle. Rápidamente se propagó la intranquilidad entre los vecinos. Sobre todo para los que tengan hijos pequeños sí, un poquito de intranquilidad porque son niños de 11 años que no son tan pequeños. Te da la inquietud porque dices en todo el centro a las 3 de la tarde que dijeron que había sido. Porque prácticamente dice que fue aquí mismo, que salía del colegio ese y que estuvo por aquí merodeando a la policía diciendo cosas. Algunos se enteraban mediante un comunicado de WhatsApp. En un grupo de WhatsApp de mis amigos lo pasaron, que había habido un intento de secuestro de un niño por aquí. Los padres del menor denunciaron los hechos en la Policía Nacional que iniciaba una investigación. Lo primero que quería transmitir es un mensaje de tranquilidad. Se están investigando todas las situaciones, se están investigando para descartar todos los posibles supuestos que se puedan producir. Las investigaciones se centran en recabar testimonios de los vecinos y de los comerciantes de la zona, así como visionar algunos vídeos que pudiesen identificar al supuesto secuestrador.